¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que disfruto muchísimo estando aquí todos los días con la magia del deporte y con vosotros. Vamos a hablar de Ricky Puig porque hay una parte de los aficionados al fútbol, no ya solo del Barça sino al fútbol en general, que están indignados con Ernesto Valverde porque ayer el técnico del Barça en el partido que enfrentaba a los Azugrana ante el Inter de Milán, un partido en el que el Barça no se jugaba nada, pues no dio alternativa al canterano Ricky Puig, no solo no tuvo tiempo para jugar sino que se quedó en la grada, fue el descarte, el último descarte de Valverde y vio el partido desde la grada. A muchos esto no les ha gustado, querían ver a la futura estrella del fútbol mundial sobre el terreno de juego, yo también me hubiera gustado verle, si soy sincero, pero Ernesto Valverde pensó que no era el partido idóneo para que Ricky Puig debutase en Champions. Valoraciones diferentes, os digo la mía y quiero conocer la vuestra aquí debajo si os apetece. Creo que Valverde ayer enseñó caramelo pero no lo dio, me explico, le dijo a Ricky Puig, te voy a convocar inicialmente, vas a viajar a Milán y ya veremos qué sucede. Entonces Ernesto Valverde le descartó, fue el último y definitivo descarte de la convocatoria y el chaval tuvo que ver el partido desde la grada como os decía antes. Aquí hay un mensaje muy claro, yo creo que muy claro dirigido a Ricky Puig y es, eres muy bueno, tienes un gran porvenir, el Barça B no es tu sitio, el segundo equipo del Barça y queremos que vayas cedido este mes de enero. Te queremos buscar una nueva casa temporal para que puedas seguir progresando con los mayores en un fútbol que, bueno, valore tu calidad técnica, tu recorte, tu conducción, tu asistencia. Queremos que vayas cedido a otro club. Este es el mensaje que yo intuyo que Valverde le dijo ayer a Ricky Puig, de hecho, a Valverde pienso que le incomoda incluso esta constante presión que tiene que sufrir de la prensa con las preguntas sobre Ricky Puig presente y futuro. Porque Valverde piensa, si yo tengo a Frenkie de Jong, a Sergi Busquets, a Iván, a Rakitic Artur, a Melo, a Aleñá, a Arturo Vidal, tengo un montón de jugadores para atrás, solo tres posiciones. ¿Por qué me preguntáis por un jugador que todavía tiene 20 añitos y que no ha demostrado que puede aportarnos nada diferente a lo que ya tenemos en el primer equipo? Entonces, Valverde junto con Kloiber y quizás otros puntales de la gestión deportiva del club le están enviando señales muy evidentes a Ricky Puig que en estos últimos meses ha dicho que se quiere quedar, que podría valorar cosas. Bueno, que quizás está indeciso y necesita ese pequeño empujón para aceptar definitivamente una cesión temporal, quizás hasta final de año, quizás por dos temporadas. Entiendo que esta primera sería hasta el 30 de junio y que entonces se valoraría qué hacer con el joven jugador, pero no hay que ser, entiendo yo, no hay que ser tan mal pensados con Valverde o con Kloiber o con la dirección deportiva general del club. Simplemente el Barça piensa que Ricky Puig debería ir cedido a un club en el que pueda disfrutar de minutos a un nivel alto y el jugador todavía no lo tiene claro ayer. Bueno, caramelito por aquí, pero te lo escondo, te lo escondo porque queremos que te lo ganes, queremos que salgas, demuestres y que cuando regreses entonces sí tengas ese protagonismo que ahora tanto deseas. Compañeros, compañeras, quiero conocer vuestras opiniones aquí debajo en los comentarios. Muchísimas gracias, seguimos, chao, hasta luego. ¡Vamos! ¡Los guías!